Este es un podcast de profedl.es, con las voces de Fran Balsera y Pepa Antoni. Ya estamos en la plaza del ayuntamiento, Pepa. No hace falta que nos acerquemos más. Aquí estamos bien. ¿Pero cómo? ¿Si desde aquí no se ve un pimiento? Te aseguro que sí. ¡Qué miedo, Fran! ¿Aquí no cabe un alfiler? ¿Dónde me has traído? Tranquila. Tú solo déjate llevar por los sentidos, sobre todo por el oído y el olfato. ¡Qué misterio! ¡Atenta! Esto está a punto de empezar. ¡Vamos! 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 Cinco minutos más tarde. ¡Vamos! Un saludo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Has notado cómo tiembla el suelo? Y el humo de colores Cómo las explosiones van de menos a más El final ha sido apoteósico Veo que te ha encantado Me imagino que ya te puedes hacer una idea del tema de nuestro nuevo podcast Las fallas Eso es, Pepa, una fiesta que... Lo sé, lo sé, Fran Una fiesta internacionalmente conocida y que ha sido nombrada por la UNESCO Patrimonio inmaterial de la humanidad Tenía unas ganas locas de venir a Valencia Pero, ¿aquí hay demasiado ruido para grabar nuestro podcast? Por eso, había pensado llevarte a comer una paella valenciana Y hablar allí con nuestros amigos de Profe de L ¡Estás en todo! ¡Empezamos! ¡Vamos! ¿Qué paella más buena? Está para chuparse los dedos Pero, pensaba que la paella valenciana llevaba carne y pescado ¡Anda ya! ¿Qué dices? Decir eso aquí En la ciudad donde nació este plato Es un sacrilegio Es un sacrilegio La paella tradicional valenciana se hace con Pollo, conejo, azafrán, judía verde ancha, garrofón y, por supuesto, arroz ¡Deliciosa! Bueno, Fran, nuestros amigos están esperando que les expliquemos qué son y cómo se viven las fallas Así que, como de costumbre, vamos a comenzar con una pregunta ¡Vamos allá! En 1954, la falla que se plantó en la actual plaza del Ayuntamiento de Valencia Y que participó fuera de concurso Generó una gran controversia por su diseño y por su elevado coste ¿Sabrías decirme qué famoso artista diseñó esa falla? 1. Pablo Picasso 2. Salvador Dalí 3. Joan Miró ¡Qué curioso! Todos son muy famosos Voy a decir la número 3 Joan Miró Como siempre, averiguaremos la respuesta al final de nuestro programa de hoy Parece ser que no está muy claro cuál es el origen de las fallas Un texto de la Autoridad Municipal de Valencia que data del siglo XVIII nos desvela que por aquel entonces ya se plantaban fallas en Valencia Pero existe la teoría popular de que esta fiesta surgió gracias al gremio de carpinteros Parece ser que en la víspera de la fiesta de su patrón, San José quemaban en una hoguera trastos viejos o deteriorados junto a los llamados parots Unas estructuras en las que colgaban los candiles que les iluminaban y que ya no necesitaban por la inminente llegada de la primavera y el incremento de horas de luz durante el día Vaya origen más curioso Está claro que el fuego es uno de los grandes protagonistas de las fallas Exacto Pepa Y sobre todo la pólvora Como has podido ver en la mascleta Y no solo allí Muchas personas tiran petardos por las calles y por las noches la ciudad se ilumina de color gracias a los espectáculos pirotécnicos que organiza el ayuntamiento He visto en el programa que el más importante es el de la nid del foc La penúltima noche de fallas que dura más de 20 minutos Así es ¡Qué ganas tengo! Yo a decir verdad soy más de fuegos artificiales Bueno Pepa, no todo es pólvora y fuego en las fallas También hay chocolate, churros, flores, conciertos ¿Flores? Sí, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados La Virgen de los Valencianos Ah sí, me he informado Es increíble En la Plaza de la Virgen se coloca una representación de esta figura religiosa de más de 14 metros y durante más de 20 horas pasan más de 100.000 falleras y falleros Pues tendremos que ir a verlo Parece muy interesante y sobre todo creo que debe de oler muy bien Así es Además me encanta ver los vestidos y peinados de las falleras ¿Sabías que un traje sencillo de fallera cuesta alrededor de 2.000 euros? ¿En serio? Claro Ten en cuenta que muchas piezas del traje son bordadas a mano Y ya no te digo nada si la tela con la que se elabora el traje es de seda En ese caso 5 metros cuadrados de traje cuestan unos 10.000 euros Válgame Dios Y además he visto por la televisión a algunas falleras que llevan peinetas cinceladas a mano de oro y plata Peppa Tenemos que coger fuerzas para la noche Es imprescindible que merendemos una buena taza de chocolate con churros o buñuelos Es todo un clásico de la fiesta Fran, pero si acabamos de comer Qué goloso que eres Peppa Mira qué falla tan espectacular hay en esta plaza Pues esta no es de las más grandes Hay fallas que llegan a alcanzar los 30 metros de altura Increíble, como lo consiguen Pues mira, la mayoría de las fallas tienen un esqueleto de madera Y luego utilizan materiales ligeros y moldeables más químicos Aunque hay fallas que poco a poco van utilizando materiales más ecológicos Pues sí, porque con 800 fallas repartidas por toda la ciudad entre infantiles y de categoría adulta es una pena que se contamine la atmósfera Seguro que cambian pronto las cosas Ah, Fran, por cierto, ¿te has fijado en los letreros de las fallas? Sí, están en valenciano ¿Sabes que yo parle un poquete valenciá? ¿Qué has dicho? Que hablo un poco de valenciano Mira, los mensajes de esta falla y cualquier otra explican el significado de cada escena siempre con sentido crítico y satírico Qué interesante ¿Y pensar que va a ser todo devorado por el fuego? Así es La noche del 19 de marzo acaba todo con la tradicional crema Ya que no sabes una cosa curiosa La responsable de anunciar la quema de la falla es la propia fallera mayor Que como te puedes imaginar no para de llorar durante toda la noche de la emoción Bueno, Fran Es hora de que resolvamos la pregunta que te hacía al comienzo del podcast Te preguntaba En 1954 La falla que se plantó en la actual plaza del Ayuntamiento de Valencia que como siempre participa fuera de concurso generó una gran controversia por su diseño y por su elevado coste ¿Sabrías decirme qué famoso artista diseñó esa falla? 1. Pablo Picasso 2. Salvador Dalí 3. Joan Mirón Y yo he respondido la número 3 Joan Mirón No das ni una, Fran La respuesta correcta es Salvador Dalí El lema de la falla era Corrida de toros surrealista Y el escultor Octavio Vicente Tuvo muchos problemas técnicos para su construcción Representaba una plaza de toros y entre otros elementos aparecía un torero con alas de mariposa de muchos colores Curioso Los valencianos se quedarían ojipláticos al ver algo tan fuera de lo común Bueno, Pepa Tenemos que terminar el programa de hoy Espera, Fran Tengo algo para ti Cierra los ojos ¿Qué será? Venga, va ¡Ah! Ahora sí que podemos terminar Espero que nuestros amigos de ProfeDL hayáis disfrutado Ah, no olvidéis realizar las actividades que encontraréis en www.profeDL.es ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!